En Valverde, las autoridades encontraron el jueves el cuerpo sin cabeza de un hombre en el Cerro de los Chivos del municipio de Jicomé, provincia de Valverde. Se trata de un hombre de contextura delgada, piel mulata, quien vestía solo unos pantalones cortos y estaba sin camisa. Agentes de la Policía Nacional se presentaron al lugar tras recibir informaciones sobre un hombre hallado sin cabeza. Las autoridades procedieron con el levantamiento del cadáver y comenzaron las investigaciones para determinar las circunstancias de que murió el individuo. También están tratando de averiguar quién sería este pobre infeliz que le llevaron la cabeza y no se sabe por dónde sería que la botaron en Tehran. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!